Yo no tengo la culpa de haberla visto en medio de mi camino Y cuando yo iba llorando, desesperada ya estaba llorando Yo no tengo la culpa de haber sanado un corazón herido Hoy después de mi grato, hoy se haya ido, hoy se haya ido Me mintió cuando dijo, que me quería, que me quería Y también sé que me dijo Y eso era mentira, nunca me amó, que y que me amaba Nunca me amó, que no me olvidaba, decía que no Pero todo el tiempo, siempre corrió, que está su herida tan alto como yo Me mintió cuando dijo, que me quería, que me quería Y también sé que me dijo, que viva el rollo hondo ¡Oye, papelito! ¡Oye, papelito! ¡Compadre Nilson Coronel! ¡Ese es el apoyo! ¡Compadre Andrés Valencia! ¡Le mando, mi cariño! Y quiero ver a las solteras con la mano arriba, 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 Y nadie sabe en qué jaula Desampara de estar a prisionera Se han cortado sus alas Nadie la ha visto, no ha dejado huella Nadie ha visto su llanto Ni su sonrisa, nadie sabe de ella No sabe si en su genio Hay un amor o la mata una pena Puede andar como quiera Sin rumbo fijo en la deriva Ella puede andar como quiera Sin amor, sin una herida Y Dios mío yo la quise, no le mentí Solo pude darle lo que le di A cambio no hay nada, nada pedí Ahora cruzé el cielo sin mi sufrir Pero donde esté se acordará de mí Me mintió cuando dijo Jesús Que le quería, que me quería Y también sé que me dijo Que volvería, que volvería Pero yo, 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 yo estoy esperando Porque yo no sé qué volvería Y pa' llevarme la salvación Pa' que se le dé la vida mía Y eso era mentira Nunca me amó Que me amaba Nunca me amó Que no me olvidaba Decía que no Pero como el tiempo Pero como el tiempo Compadre Víctor Allá nos vemos Y una bulla a las mujeres Con la mano arriba, 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 arriba Si, 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 si Gracias por ver el video.